Buen día familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saludos a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Me encuentro en Parque Pushkin, el cual se ubica en la colonia Roma Norte. Sé que este lugar es muy visitado, no solamente por gente de la Cuauhtémoc, sino por otros habitantes de otras demarcaciones. En redes sociales la semana pasada estuvieron haciendo la gente del Partido Guinda algunas publicaciones que son totalmente falsas. Anunciaron que se había pintado toda esta barda blanca, que es el cárcamo. Los juegos de aquel lado, unas basecitas que a mis espaldas lo pueden ver. De este lado. También de color blanco. Me parece que no se dan cuenta cómo trabajamos. Primero se debe de limpiar, después se pinta de blanco para que posteriormente intervenga el artista. Quiero enseñarles cómo estaba este parque. Morena nos lo dejó así y jamás vi, jamás vi en los cuatro años anteriores que salieran a estar publicando el parque tan asqueroso, tan deprimente que tenían. Esta pared que hoy critican porque está de color blanco estaba en estas condiciones. Así, sucia, con eso sí, mucha publicidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una intervención completa, absoluta, de parque o jardín Pushkin. Para mí es muy importante el rescate de todos los espacios públicos. Y tan es importante y tan se está haciendo una intervención absoluta que iniciamos con las luminarias. Vean cómo dejamos Parque Pushkin o Jardín Pushkin, que estaba totalmente oscuro en administraciones anteriores. Y nosotros ya lo dejamos absolutamente iluminado. La gente puede venir de noche y ya está iluminado, ya es un lugar seguro. La segunda etapa, maestro Agustín, por favor. La segunda etapa es precisamente blanquear algunas zonas para que concluya con lo que están haciendo los artistas. Lo mismo que se hizo en el Ramón López de El Arte. Ustedes ya pueden disfrutar de grandes murales porque se hizo este mismo procedimiento. Vean, hay que invitar a los artistas urbanos a que hagan intervenciones en nuestros espacios públicos. Ellos ponen una firma, los artistas urbanos y los demás respetan esas firmas. Los demás artistas urbanos respetan esas firmas porque saben lo que significa para ellos. Es amor al arte. También se están poniendo estos arriates. Van a haber cambios en los arriates. ¿Qué es lo que buscamos? Reforestar estos espacios. Reforestar estos espacios que la mayoría vean. Estaban con pura tierra. Pura tierra. Queremos dejarlos así, totalmente reforestados. Estamos buscando plantas que no necesiten tanta agua porque sabemos el problema del desabasto de agua. Entonces, se están poniendo estos arriates en lo que logramos reforestar todo el jardín y después va a haber una modificación con estos arriates. Por favor, vecinas y vecinos, no se dejen malinformar por esta gente que no tiene otra cosa que violentar. Ellos no saben trabajar, no saben construir. Nosotros sigamos trabajando en equipo, vecinas y vecinos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Recuerden que uno de los objetivos de este segundo año de gobierno es la recuperación de espacios públicos. No nos detenemos ni por nada ni por nadie. Seguir trabajando.